El presentador y la actriz tuvieron una buena conversación para mi casa es la tuya. La vida de Bertín Osborne siempre es noticia, es uno de los presentadores más queridos en televisión y trata de mantener su vida privada al margen aunque a veces le resulta imposible. Se especula mucho con las mujeres que han pasado por su vida y durante mucho tiempo existieron rumores de que él y la querida actriz Ana Obregón habrían tenido una. Bertín Osborne se prepara ahora para una nueva temporada de mi casa es la tuya, oficialmente separado de Fabiola Martínez e iniciando su vida de nuevo, está en una edad en la que ya no tiene miedo de esconderse y es por eso que ha confirmado que cuando eran jóvenes el y Ana Obregón tuvieron un idilio. Se consideraba un secreto sumamente confidencial, pero en uno de los avances del programa el propio Bertín Osborne confirma la noticia, ella y yo hemos salido juntos. Ana Obregón y él son dos de las grandes figuras de las noticias de la crónica social y que hayan estado juntos hace a cualquiera suspirar, de todas formas en aquel momento eran muy jóvenes, nos enrollamos pero fue cuando teníamos 22 años. Se conocieron aproximadamente en 1976, el presentador ya daba sus primeros pasos como cantante y ella aún era considerada una niña bien que soñaba con ser actriz. La relación fue fugaz y no terminaron mal por lo que hoy pueden sentarse tranquilamente frente al otro, de hecho un año después, Bertín Osborne contrajo matrimonio con su prima. La mayoría de los detalles de la relación entre Bertín Osborne y Ana Obregón se revelarán en la entrevista que la actriz dará para mi casa es la tuya, aunque se han divertido mucho contando la anécdota del rollo en sus años de juventud. Para la intérprete fue especialmente duro el especial recordando todo lo que vivió con su hijo, Alex Lecchio fallecido en 2020.